Bueno gente, lo de siempre, es tener mucho cuidado con las condiciones. ¿Quién ha dado velocidad? Nadie, la acabo de dar, yo bueno, nadie la había dado. ¡Que bien salimos chicos! Si Mortal y yo sin velocidad, velocidad como... No, como antes hice vos y yo para darle tengo que usar la cura, digamos. Mira, aquí no viene nadie, pues me voy a hacer ese punto. Vale. Mata'los por mi, eh. Buu 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 las condiciones, dios mio de mi vida. Marco, no llevas nada para quitarlas, coño. Te hemos avisado. Si llevo, pero... Spam del segundo gira espada, digamos. ¿Pueden revivir? Estoy en ello. No me dejan, tío. ¿Como yo healing? ¡Fop, dios, fe! Pa' darlo ya, que... Venga, aletare. Escojo su punto. No, no, no te quedes, rompe la puerta. Oh, bueno. Vamos a por los... Están capturando Waterfall. No está a punto. Va, va para Waterfall. Tiene un tío detrás, un tío detrás, eh. Voy. ¿Cuántos hay en Waterfall? Hay dos. Dos. Vamos. Hay una venta. Sí, sí, sí. Pasa a él, pasa a él. Vete a matar. Ya lo mato yo. Dale, desmarco. Dale, la marca. Verdad, no me voy a dejar curarme, tío. No me voy a ir de aquí. Que vosotros ya os cargáis a esto, ¿vale? Vale. Me ayuda a Santum. Vuelve a Santum. Tira, no. Qué malo. No. No, no. No, no. No, no. N negligible. No. No, no. No, no. Vale. ¿Me aguanta? Voy, voy a Sancto Ya no Voy, intenta aguantar No, no, no me diré Ellos son dos menos, por eso estamos ganando así Son dos, no, eran uno, pero se acaba de ir otro Me aparezco en cinco en la ciudad Cuidado que te va a echar el espío de estos patates Buah, no he podido matarlo, tío Ahora sí No otra vez, hijo de puta Es muy fortuna, es muy, muy fortuna Aquí están todos A esa, a esa Bueno, ahí está Bueno, ahí está En medio Ha desaparecido, ¿no? Aquí abajo Mira, hay uno en medio Míralo Ahora Terminamos antes de él, antes de que lo regulen Digamos que son cuatro y yo solo veo dos, tío, tan carato Me encanta cuando el asesino salta invisible y te matas a un invisible, tío Quien tiene a la mascota que es un pollo Este tío, quien tiene a la mascota que es un pollo Este tío, quien tiene a la mascota que es un pollo Si, casi te alcanzo en puntos, me ha faltado una ejecución ¿Por qué? ¿Cuánto es esto? Eh, 142, 145 Un poquito Normalmente tú haces más puntos que yo Yo me encargo más de matar a la gente y te dejo ahí cogiendo puntos Lo extraño es que... ¿Qué estás probando? La wheel esta del... de la PET con el lanzallamas Sí, va de puta madre Tan que hayan...